Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Genshin Impact Aquí estamos otra vez en Genshin Impact con Negado Chan y en el episodio de hoy gente Vamos a obtener finalmente la licencia de vuelo, bueno ya la tenemos de facto pero la vamos a obtener Vamos a tirar al gachapón a ver que nos toca y vamos a continuar con la historia principal Informándole a la líder de los caballeros de Favonius sobre nuestras increíbles hazañas Vale gente pues lo primero, lo primero vamos a obtener nuestra licencia de vuelo que bien merecida la tenemos después del episodio anterior Donde diablos nos la dan, porque... Ah eres tú Otto, sí nos la da Otto, Otto fue el que nos riñó por volar Bienvenido a Mondstadt, sí, ¿qué haces aquí? Ah pues este no va a ser el que nos da la licencia de vuelo Entonces, como puedes ver soy un guardián de Mondstadt, protejo a las personas, a los viajeros y a los convenciantes, es mi deber protegerlos, vale Ok tío, ¿y la licencia de los cojones quién me la da? 7 metros me dice, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿En la catedral? Pues no sé, vamos a entrar Sí, sí, es aquí en la catedral, eh Mira, mira, está Amber allí esperándonos ¡Madre mía, parece que nos vamos a casar con ella! ¿Quiere ser mi esposa la esposa de Negado-chan? ¿Quiere ser Negada-chan? Bueno, Negada-chan es su hermana, pero... La desterramos y ya está, eh A ver, cuéntame algo bonito ¿Obedeto? Vale ¡Yupi! Mierda, no dijo Yupi, pensaba que iba a decir Yupi en japonés, igual se decía de alguna manera guay Naciste para esto Fue fácil, realmente me esforcé No, yo no me esfuerzo por nada, fue fácil Te inscribí en el próximo campeonato de vuelo Mola Yo vuelo tan rápido que nadie puede seguirme el paso, así que normalmente soy yo sola volando Es un poco aburrido Bueno, definitivamente voy a ganar, no tendrás oportunidad de ganar si me inscribes Tienes mucho valor, parece que no tienes idea de lo de lo que es el campeonato Bueno, hasta que te patea el trasero en el campeonato Te deseo una feliz y liberadora experiencia de vuelo Pero sobre todo, conforme a la ley Asegúrate de obedecer las reglas Haz lo que hagas, hagas lo que hagas, no pierdas tu licencia Como tú, ¿no? Como tú, ya te digo Vale, pues ya tenemos el primer objetivo Viento, coraje y alas, misión completada Guía de vuelo Nos ha dado por fin la guía de vuelo Después de aprobar el examen, tú Y nos ha dado señalas de libertad Protogemas Y bastantes cosillas Vale, lo siguiente que vamos a hacer Este ha sido el primer objetivo del día Vamos a mirar qué hemos logrado por aquí Porque tengo unas cuantas marquitas A ver, logros La travesía de un héroe A ver Obsequio de héroe Obten un artefacto de cuatro estrellas No jodas Consiguió un artefacto de cuatro estrellas Tengo que mirar todos los objetos que voy consiguiendo Pues lo estoy dejando de lado Pero hoy va a ser un episodio Que vamos a hacer todas esas cosas Retador parte 1 El 50% Rompe el escudo de cristal geo De un slime gigante geo Sí, esto creo que lo hice No sé si en cámara o fuera de cámara Perfecto Vale, pues esto ya está Vamos a ver qué tenemos en el correo A ver si nos regalan algo guapo Por arriba, ¿no? Digo yo Hola ¿Dónde estás? Así Premio por alcanzar el hito de 10 millones de preregistrados Esto ya lo tengo Ah, no Pero ¿cómo preregistrados? Si esto ya está Bueno, vale Pues mientras me sigan dando 10 encuentros del destino Vale Estoy pensando Que qué mejor lugar Para tirar el gachapón Que en una iglesia Y pedirle adiós Al dios negado Que nos ayude Al dios de Teibat A Nemo A quien sea Venga, vamos a darle un poquito al gachapón Que lo tengo abandonado esto Y quiero que me salgan armas y cosas Vale, gachapón Ahí está Que venga del cielo Vale Tenemos este que es temporal Cuando Después de pedir los 10 primeros Se me quitará este Y lo vamos a consumir A Noel ya la tengo Pero bueno Si me sale otra vez Creo que sube de nivel O algo así Vale Voy a pedir este deseo Porque está rebajado Y luego ya decidimos entre los otros Vale Pedir 10 deseos Voy a pedir 10 A ver qué sale Vamos, vamos, vamos Una espada Gran espada sangrienta De 3 estrellas Espada del alba 3 estrellas Arco de cuervo 3 estrellas Juramento del arquero 3 estrellas Orbe esmeralda 3 estrellas Tenemos garantizado algo De 4 estrellas Con 10 tiradas O sea que algo nos saldrá O un personaje Borla negra 3 estrellas Y está Beido 4 estrellas No sé quién es No sé si es buena La verdad no la conozco Pero bueno Un personaje más que tenemos Sí señor Otra vez la mierda Esta Otra espada del alba Otro orbe esmeralda Vale Pues nos ha dado un personaje Como a la séptima tirada O algo así Nuevo y nuevo Vale Me marca que la alabarda Y el personaje Son nuevos Vale Y nos ha dado Polvo estelar Perfecto Vale Veis Ahora hemos perdido Ya el El primero De los Bueno De los gachapones De las tiradas De los banners Y ahora tenemos Estos Con lo cual Me quedan Encuentros De los otros Estos usan Destinos entrelazados Creo Y estos Encuentros del destino Que me quedan 6 Porque Este de aquí Usa los mismos Que el de antes Voy a usar Voy a pedir De uno en uno Para gastar Los destinos Entrelazados A ver Bueno De uno en uno Es un coñazo Porque hay que ver la mierda Esto todo el rato Voy a pedir De 10 en 10 Y a tomar por saco Me ha dado un libro De nivel 3 Mojonero Vale Creo que voy a pedir De 10 en 10 Como digo Completo con protogemas Gastar 800 Tengo 4400 Venga Vamos a darle De 10 en 10 Tiradas No sé si es lo más eficiente Pero Es que si no Tener que ver la animacioncilla Todo el rato Vale Hoja fría Me interesa tirar en este Y quizás en el de 20 Porque Creo que si tiras 99 tiradas Te dan el de 20 seguro O algo así No estoy seguro El garrote este Tío ¿Cuántos garrotes de esos tengo? Vale Me tienen que dar algo De 4 estrellas Creo que Creo que está garantizado En este también No estoy seguro La espada del alba Esta madre mía Uh Nian Wang Vale Pues tenemos personaje nuevo También Creo que estoy teniendo Bastante suerte Porque con que me den Personajes nuevos Amber Por 2 Si señor Pues No sé cómo funciona eso Pero creo que ahora Amber Convertir Convertir Detalles del objeto R3 Vale Brillo estelar Brillo estelar sin dueño Intercambiable Por artículos poco comunes En tienda beta Excedente de brillo estelar Tal vez puede iluminar Otras partes del universo Espero que no haya que hacerlo En el momento Porque no sé qué tengo que hacer Y este Vale 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 Puedo mover Y ahora sí Le he dado el R3 antes Si hemos visto esto Pero si le doy aquí Me dice Material de activación De constelación De Amber ¿Cómo se consigue gachapón? Activamos la constelación Vale 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 Y entiendo que esto Me queda en el inventario No bueno Le voy a dar a salir Sí Vale Y vamos a salir un momento Entonces Vamos a salir un momento Porque Borla negra Nuevo Me va diciendo las cosas nuevas Que he conseguido ¿No? Sí Guía mágica Tirachinas Sombra férrea Estela fortuna Amber Material de activación Del brillo Sí Intercambiable por activos Activos poco comunes En la tienda beta Vale vamos a ver Si soy capaz de De activar la constelación De Amber Vale me lo marca ahí Constelación Perfecto Una flecha para Un conejo es Una flecha para gobernarlos A todos Vale como el anillo único Espérate Y como Puedo elegir cual Sí Puedo elegir cual activar ¿No? ¿Cuál será mejor? Le has dado dos flechas Por cada Para cada tiro preciso La segunda flecha Invierte Inflige perdón Un 20% de daño En la primera flecha Un nudo y mejorado Baron Bunny Golpear su pie Con un tiro preciso Cargado Detona inmediatamente A Baron Bunny Explotar manualmente Infringirá 200% de daño adicional Qué malo todo Aumenta el nivel De la habilidad Yudi Ascend Ese no me gusta mucho Porque la habilidad No me gusta mucho Su habilidad Reduce el TDE De una marioneta Explosiva No puedo Vale Va en orden Estaba yo pensando Que podía elegir Pero no Ya me imaginaba Porque me aparece La marca aquí Sí Abajo pone Es necesario activar Una flecha Para gobernarnos A todos Pues es en orden Entonces no hay duda La activamos esta Y tenemos la primera Constelación de Amber Vale pues habrá que seguir Tirando ¿No? Ya que estamos Me lo voy a gastar todo hoy Vale vamos a tirar Aquí en la de 20 Ahora Cada 10 deseos Obtendrás al menos Un objeto de 4 estrellas Superior de manera garantizada Un objeto Pero no personaje Y en la esta Cada 10 deseos Obtendrás al menos Un objeto O superior Vale Y esto El del medio Creo que Yo no sé si es interesante Pero bueno Voy a tirar en el de 20 10 deseos Veo Que salga 20 a la primera Creo que es bastante difícil Pero es la primera vez Que tiro en este Con lo cual Un arco Una espada La espada del alba Dios mío Se puede desmontar esto Supongo ¿No? Para obtener material Porque Si no Vamos a acabar con espadas Del alba esas Vale Y de garrotes De estos también Por favor Dame algo bueno Hoja fría Otra espada del alba Orbe esmeralda Un personaje Chongyun Bennett Se parece a Chongyun Pero de fuego Ok Pues tenemos personaje nuevo Madre mía Estoy sacando personajes De fuego Que yo quería alguien de fuego Para el cuerpo a cuerpo Guay 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 Vale Tiramos otra vez en 20 Venga Me voy a gastar Me lo voy a gastar todo 1440 protogemas Venga va Y luego quizás tire dos Dos más en el otro Por repartir un poco O tirar todo en el de 20 El de 20 este Sean Link Creo que este personaje es Top del juego O sea que estamos teniendo una suerte Tremenda con las tiradas Vale El resto Me ha salido la primera Espadas surca cielos Debería haber visto Si eso era bueno Vale Ahora lo vamos a ver todo Borla negra Borla negra Por evento del arquero Borla negra Madre mía Sean Link Vale Pues Sean Link ha sido Lo único interesante Pero creo que es De los Top tier De personajes Vale Polvo estelar Vale El gachapón De evento De personajes Si Este es de evento Permanente Pues voy a tirar Todo lo de 20 Voy a tirar a 20 Todo el rato Porque Yo que se No puedo pedir 10 deseos Si si que puedo 1600 Protogemas Venga saco A ver si me sale Algo más guapo De hecho Bueno Más guapo De lo que ya llevo Supongo que será complicado Vale Un libro Otro libro Un arco Un personaje Fischel Creo que es muy buena También Madre mía Tío Esto es lo mío El gachapón este Menos mal que nos reparten Dinero de verdad Es muy buena Fischel Es de rayo La vamos a necesitar También Muy muy buena Vale Vale Fischel y Shandling Creo que son De los personajes Más top del juego Con lo cual Junto con Diluc y Venti Que yo sepa Si si Shandling Perfecto Y me ha dado Dos brillos telar Sin dueño Ok Vale Pues nos quedan 572 protogemas Que creo que poco Podremos hacer 1600 Me dice No tienes Usar cristal Genesis Para intercambiar Por protogemas Yo que sea Saco Cristal Genesis Suficiente Si la interfaz De recarga Esto que es pasta Ya o que Si esto ya es Esto es pasar por caja Pero puedo usar Estas cosas Para comprar Con el polvo Mirad Puedo hacer esto Si Compralo todo ¿Cuántos puedo? Tres Vale Y no puedo más No puedo Usar cristal Genesis Para intercambiar Si Vale Y ahora ya no puedo Vale Vale Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Vale Le vamos a dar a esto A ver si tengo para comprar Estelar No tengo No No tengo Vale Pero podemos hacer esto de arriba Canjear brillo estelar ¿Por qué? Porque he conseguido varios Por destinos entrelazados Que son los de 20 Venga va De momento No tengo Pues no tengo un mojón Entonces A ver Polvo estelar Si Aquí si que tengo Está al 40% Todo Todo Canjear ¿Cuántos me ha dado? Me ha dado 4 Vale 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 Ah y puedo Encuentros del destino También Al 40% Pues lo voy a comprar También Vale Y ahora ya Si que Claro Eso era una oferta La primera vez Que putada Vale 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 Gangas de Paimon Vale 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 Pues vamos a ver Con lo que hemos conseguido Tengo 7 destinos de esos Voy a pedir 10 deseos Entiendo que completa Los 7 destinos entrelazados Con las Con las protogemas Hostia Tengo 92 No puedo pedir esto Usar Crystal Genesis No Eso ya es dinero A ver Pues 7 deseos individuales Y Uff Que coñazo Pedirlos así ¿No? Saltar Vale Vale Esto es un coñazo Pedirlo así Voy a rendirme De pedirlo así No tendré 10 aquí 5 Vale Pues lo dejamos así Hasta que no tenga 10 O protogemas Para comprar No voy a seguir Tenemos personajes Muy muy buenos ya Muy muy buenos De hecho Los vamos a mirar Mira 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 Todo lo que tengo En un momento Chaval Lo que he conseguido Vale Vamos a potenciar A Fischel Porque es de rayo Y creo que es mejor Que Lisa A ver Armas Primero le vamos a dar Armas Ah usa arco Esta tía Le vamos a dar Un arco cheto Vale Tenemos estos de 40 Pero aumenta el daño Con hidro y con piro Y ella es electro Con lo cual No me interesa mucho Creo que le voy a poner este Ah ya lo tiene Amber Creo Pero tenemos uno igual aquí Ataque básico 39 Daño crítico 10,2 Si le voy a poner este Vale Y por qué me pone nuevo este Vale Ah claro Nuevo porque lo tenía ella Vamos a potenciarle Los atributos también Ya que estamos Sube 7 niveles Con uno de estos Lo quiero poner en nivel 10 Y luego ya voy viendo Lo que me gusta Vale Uno de estos Y uno de estos En verdad Podría ponerles más nivel Pero como no sé Con quién quiero ir No les voy a poner Artefactos ni nada Ya nos construiremos Una buena build Beido también es de electro Hostia Pues entonces ¿Quién me conviene más? Fischel o Beido ¿Quién me conviene más? ¿Quién me conviene más? No sé Bennett Y esta niña Creo que está Rotísima Así que la vamos a potenciar Es de fuego Le damos uno de estos Vale Ok Y le damos dos de estos Venga Dos Nivel 10 Perfecto Está en nivel 10 ya Y le vamos a cambiar el arma también Buah Todo lo que tengo que probar Y aparte usa lanzas Que no los estoy usando con nadie Aumenta el daño contra Slimes Un 40% Joder Solo tengo la mierda de los Slimes ¿No? Que cutre Pues Tendrá que ser esta Lo que pasa es que no tengo nadie Quien me cure Y no quiero quitar a Negado Chan Me da pena quitar al protagonista Vamos a construir ahora el equipo Amber la pobre La vamos a quitar ya Y vamos a poner a Sean Lee Y ahora quizás Debería poner Quitar a Noelle Y poner a Fischl Porque el elemento Noelle me gusta mucho La verdad Pero le voy a cambiar su arma Por la A la de Chongyun Y ahí vamos a poner a Fischl Vale Creo que Llevamos Viento ¿Quién habló ahí? Si esto es una chica Llevamos Viento Fuego Hielo Y rayo Con 4 personajes Bueno Negado Chan No es gran personaje Pero Es que me da pena quitarlo Es el protagonista Les he puesto armas a todos ¿No? Me llega El juego no es demasiado exigente De momento Vamos a ¿Qué me falta? Un segundo ¿Por qué me pone ahí En lo de aventura? En el libraco este A ver Algo he conseguido aquí La elección del pueblo ¿Conocí a Sian Lee Del restaurante Wamin? Si La conocida chef de Lieve A la que le gusta buscar Innovar con nuevos ingredientes Según Según Quena En cierta espiral subterránea Hay cosas imposibles de encontrar Vale Desbloqueable En el rango de aventura 20 Vale No sé si nos la están presentando O bien ¿Qué coño es eso? Y aquí tenemos Actualiza la estatua de los 7 De Mostad A nivel 4 Si Esto lo he hecho el otro día Fuera de cámara He subido con los anemóculos Una estatua Y nos han dado una recompensa Por ello Vale Pues nos vamos a marchar A hablar con Jin Vale Aquí estamos Es ahí en la plaza Están ahí esperando por nosotros Ya Ahí están Uh Tenemos secuencia Está hablando con uno De los Fatoni Sí Anastasia Diplomático Fatui Sí Parece que aquí hay un conflicto entre organizaciones ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Eh ¿Qué es lo que nos hace? Quieren cargarse el dragón Los Fatoni No es tan descabellado como usted cree Vale Sí Chao, venga, pírate Hay mal rollo aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, maestra? Ah, negado, Chan, no has vuelto Sí Por ahora, ¿y qué hacemos con él? ¿Y qué hacemos? El puerto de Liyue o la ciudad de Inazuma Snehaya Snehaya La diosa Krio Donde decidieron venerar a la diosa Krio Los Fatui Fatui Sí, ya me comentaron Van con el... Son súper famosos Infames Si quieren cargar a Storm Terror Hay que preguntarle a Benti, que va con él Vale Quieren el poder del Arconte Anemo Ahora que hablas de poder ¿Qué pasa, negado, Chan? Hay algo que quisiera mostrarle a los caballeros de Favonius Entonces regresemos a la sede No, no quiero hablar en la calle Está la sede de los Fatui ahí Igual los espían y tal, ¿no? Por un mañana sin lágrimas Activado Lo revisa el menú de misiones para más detalles Regresa con Jin a la sede de los caballeros de Favon Ah, viene conmigo Vale Es un reino Sí Monstad es una nación Vale Vale Son unos cabrones los Fatoni Esos Ya me parecía Por esos aires que se dan Sí Tienes razón, Paimon Vale, ya acabaron Vale Pues vamos a entrar en la sede Y vamos a hablar de asuntos importantes Mira tú, el negado Acaba de llegar Y ya ahí Haciendo Encargos diplomáticos Internacionales Importantes Joder, bach Un tío con clase Slime Formas de vida de una inteligencia mínima Que nacen de la energía elemental condensada Conozco ya unos Cuantos de estos En el mundo real Ok, pues aquí estamos Vamos a ver que nos cuenta Jin Uh, vamos a hablar con Lisa también ¡Eh! Eso es lo que nos dijo Que no nos metiéramos en el bolsillo Que iba a explotar Es un cristal inverso En una especie de poder Lisa, ¿crees poder analizarlo? A ver, bibliotecaria Una inspección más profunda Que Lisa diga eso Suena siempre acochinada, tío Lo siento Por el momento No puedo analizarlo adecuadamente Dame un poco más de tiempo Buscaré una sección restringida En la biblioteca Vale Investígalo, eh Ok Son tentos muy antiguos Y además Au ¡Ey, tai! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te mordió? La impureza La impureza en el cristal Siento un dolor Pulsante al acercarme Una reacción a la visión Madre mía ¿Pero qué es esa movida? Ok Negado Chan también tiene habilidades elementales Pero no parece que le afecte del mismo modo Buah, es que Negado Chan Ah, nos da el cristal a nosotros Sería molestia si quedara con nosotros Metafórica y literalmente Lo dejamos en tus manos Kawaii Kochan Y Negado dice De acuerdo, lo guardaré Kawaii Kochan Fascinante, dice Jin Lo han ignorado Tienes idea de lo que es Que tan tan especial Hombre, que soy de otro De otro mundo No Negado Chan En nombre de los caballeros de Favonius Me veo obligada a pedirte ayuda de nuevo Sí, señor Acepta el título de caballero honorario, chaval Y el agradecimiento a la gran maestra intendente Caballero honorario Buah Es que el negado Es súper importante ya, eh Ok ¿Por qué no mueves los labios cuando hablas? La furia de Storterro Los cristales misteriosos Creo que detrás de todo esto se encuentra la clave para que la paz regrese a Monster Ok Que el viento despeje tu mirada para que puedas ver la verdad con claridad Nos reunimos aquí de nuevo si encuentras algo más Ah, y no me das una pista Logo completado Excelencia de caballero Sede de los caballeros de Favonius Toca para seguir Nueva misión Sal de la sede Esa es la misión Sí Debo ver algo que no hemos descubierto aún sobre Storterro ¿Cómo peleamos contra él? Su cambio de tamaño y poder es muy sospechoso ¿De tamaño? Pero los caballeros de Favonius es de mayor prioridad lidiar con las repercusiones de su ataque Antes de irse al gran maestro me dejó a cargo de los caballeros de Favonius No pudo fallarles a ellos ni al pueblo de Monsters El gran maestro O sea que hay alguien por encima de Jin Tengo que llegar al fondo del asunto Ok Quisiera saber más sobre los Fatui Esas personas con ropas extrañas son los Fatui Pinedo a Monsters como delegados de Snehaia Snehaia Buf, que difícil Evítenlos en la medida de lo posible Es muy peligroso relacionarse con ellos Incluso para un viajero inocente como tú Ok Vamos a hablar con Lisa ahora Lisa Cada vez es más difícil charlar con la gente Últimamente la socorrida frase de que buen tiempo hace hoy Parece servir para empezar una conversación Quisiera saber más sobre la biblioteca Puedes venir a la biblioteca siempre que quieras para consultar algo Al fin de cuentas entrar no tiene costo alguno Solo recuerda que si tomas un libro prestado hay que devolverlo a tiempo Si no complicaras mucho mi trabajo Quisiera saber más sobre los monstruos A ver Sobre esos monstruos salvajes Tenemos muchos libros del tema La clave para ganar cualquier batalla es hacer un buen uso de las ventajas elementales Por cierto has considerado mi oferta de trabajo de media jornada Necesitamos gente para que hagan simplemente Nos falta personal por aquí Igual es porque eres demasiado No sé Un poco erótico festiva Lisa Todo lo que haces es un poco Un poco hentai todo Bueno vamos a salir de aquí Y vamos a ver si descubrimos algo Me dicen que hable con Paimon Pero si siempre viene conmigo A ver Tiron ¿Qué se cuenta Paimon? Hay algo que no les dijiste El dragón y el cristal no fueron las cascas que vimos El Aventi ¿no? Quiero investigarlo primero por cuenta propia No se veía como una mala persona Si Que quien Coño pero si es ese tonta del culo ¿Cómo que tiene cierto parecido? ¿Seréis melones? Venga A por él ¿Dónde está? Que se me escapa Que se me escapa ¿Dónde es? Ahí ¿Se ha marchado? No, ¿dónde es? A ver, a ver Quiero Sí Vale La visión del brujo Venga Úsala rápido Venga Venga negado Chan Tío Utiliza la visión elemental para explorar los atributos elementales de las entidades cercanas El hombre misterioso dejó huellas atribuidas a Nemo O sea que es de elemento viento Venti Uh Sí señor ¿Dónde estás? Déjate ver Tienes que ser mi nuevo personaje Ya tengo a dos super chetos pero soy muy avaricioso What the fuck? What the fuck? Pero que esto acaba aquí Ah, no, allí Vale Ok, por aquí ¿Ha subido por ahí? Igual hay una puerta secreta Vamos a por él Venga Ven aquí Déjate ver Venga negado Hostia Voy tan mal de estamina Venga, venga que llegamos Vale, vale, vale Ya está Vale, fuera aquí ¿Por ahí? Sí Por ahí Vale Ha ido para arriba Sí Vamos bien Sí, sí, sí Por aquí, por aquí es ¿Dónde estás? Chaval, únete a mi grupo Somos gente buena Está allí Hola ¿Qué tal? Eres el del dragón Y vienes aquí a la ciudad tan pancho, tío Como me chive de que eres colega del dragón Te van a meter en el caldero Ah, que está tocando el arpa Coño, pero eso son cuerdas de viento ¿O qué es? Madre mía El Min de Benetash Parece el de los caballeros del zodiaco ¿Era Min de Benetash? No sé por qué lo he dicho Cuéntamela Estas escenas están muy chulas El dragón del viento Vale, eso no está traducido La estamos montando ¿Por qué habré puesto el juego en japonés? La canción del viento El dragón era como un niño lleno de curiosidad Uta es canción O sea que le cantaba Hostia, me lo estoy perdiendo todo Y llegó la tormenta ¿Y qué? ¿Sishi, león? Taca el alcohol Ese fue el... El demon Sí, eso fue lo que leímos en el libro El Storm Terror Se... Se peleó con el otro y lo expulsó ¿Quedó malherido? ¿Y solo? Y los humanos ni le ayudaron ni hostias, ¿no? Ikari Lleno de ira Dios, esto tengo que verlo Tengo que enterarme La lágrima Vale, 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 vale Eso es lo que es la mierda esa Es una lágrima del dragón Joder, me he perdido La historia más guapa del juego Creo yo Ustedes son Ustedes son los que asustaron a Dwarin ¿Quién es ese? Store Terror Es el verdadero nombre de Store Terror Sí, sí ¿Son amigos? ¿Qué es el nombre? Persona de verde Negado Champa Y no creo que a esta persona le falta un tornillo Disculpa, ¿quién eres? Soy Venti El bardo Es un bardo El bardo más popular de Monsta Venti Fumariu Duan Ya vale por el nombre Negado Champa ¿Puedes enseñárselo? La lágrima Ah, no, pero está Pero no era roja Sí La última vez que lo vi estaba lleno de impurezas Es de Dwarin Es una lágrima de sufrimiento Vale En el pasado fue un niño tierno Pero se ha vuelto un ser resentido y lleno de ira Sí, se volvió malo por el rechazo de la humanidad ¿Puedes purificarla? Parece que Negado Champa Tiene el poder de purificar la lágrima Ok Tus habilidades son impresionantes Una persona como tú está destinada a aparecer en los versos de un bardo Un héroe ha de estar en el lado de la luz Pues si en el lado oscuro se sitúa el desastre será de gran magnitud Ahora no tengo tiempo para componer canciones Aunque Dueling no haya sido derrotado, su vida se agotará rápidamente ¿Por qué? Será consumido dentro de las lágrimas de su ira Yo también siento compasión por Dueling ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Como caballero, te sugiero que te entregues junto con el dragón No, pobre, no le vamos a decir eso ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? De nada Sí Parece que va a ser un personaje muy importante, Venti, en la historia Y este no es un simple bardo Un viejo amigo Que un niño diga un viejo amigo Este fijo que es un dios o algo así O era un dios o algo así Al símbolo de la heroína de Mondstadt Adiós ¿A la estatua? ¿Qué piensas? Es muy extraño, tenemos que vigilarlo Él también cree que tú eres raro Su voz me suena familiar Claro Su voz me suena a misión completada Rango de aventura 11 La lágrima de Dueling El poder puro de hambre Lágrima limpia de Dueling Sí Qué árbol enorme Ve a levantamiento Pues no, no tengo ni idea de qué árbol hablas Vale, pues muchos misterios Voy a salir de la ciudad Solo para probar a nuestros personajes nuevos Porque aún no lo he hecho Pero bueno, muy interesante todo el episodio de hoy El árbol grande es ese Pues voy en dirección Pero lo que quiero es probar a mis fulanos nuevos Pero vamos a ver por lo menos el modelado de Dueling Uy, qué rápida es, chaval Rapidísima Más rápido que negado Mira, mira, mira Muy rápida, eh Y a ver a Fischl Un pájaro What? Ah, que le he dado al... Me he confundido y le he dado al especial Es verdad Hacen ataques cargados, ¿no? Vale Parece que no hace ataque cargado de Círculo Fischl A ver si al Lee Esta sí Hace como una carga Tenemos ahí un Anemomu Un Anemomierdulos Sí Y hay una bola ahí de... No sé qué es eso ¡Hostia! Y esos globos ahí Vale, tenemos el Anemokulos Anemokulos Y esos globos A ver, vamos a pasar a Fischl Vale, hace como Amber y carga el tiro Lo he mandado a la shit Y ese también ¿Y qué? ¡Eh! Ha salido un cofre Sí señor Misterio resuelto Vale, vamos a probar a nuestros personajes con estos Tengo la habilidad de esta La definición ¿Qué hace el pájaro ese? ¿Qué hace? Provoca rayos ¿Qué hace? Le escupe rayos Ah, le dispara Mira Está guapo Sí, he leído que está guapo Porque yo cambio ahora Y el pájaro sí No, bueno A ver A ver la habilidad de esta Un muñeco Un muñeco que escupe fuego Es verdad Sí, sí, sí Me suena que lo había visto Y queda ahí, ¿no? Si yo paso a Chongyun Vale Vale, vale, vale Pues buena pinta A ver cómo mete esto Es rapidísima esta tía Muy rápida Y su definitiva No la tengo llena No la tengo llena No podemos ver la definitiva aún Y la de Fischl Tampoco Bueno, yo voy a seguir matando gente A ver si lleno la definitiva Y así la vemos Me ha zurrado ese cabrón Usa el pájaro Puedo usarlo ya Sí Vale Y ahora Sean Lee Sí, sí El pájaro se queda ¿Qué me dice esto? ¿Qué me ha dicho? Cuando Piro entra en contacto con Hidro Creará una reacción de vaporización Tras ello el efecto Hidro Piro desaparecerá Vale Madre mía El pájaro los ha matado a todos Mira tú cómo mete Son de nivel muy bajo seguro Vale, gente Tenemos aquí unos mierdecillas Vamos a probar el especial de Fischl Que ya lo tengo Vamos a darle así A ver qué hace ¡Oh no! Que controlo yo al pájaro ¡Ah! La voz que se oía era la del pájaro Y lo controlo yo El oso este está rotísimo Y ahora vamos a ver la habilidad esta Lo voy a probar con este ¡Uuuh! Queda rodando esto ¡Sí señor! Claro Estoy empezando a ver Que los mejores Los que están catalogados como mejor ¡Uy! Perdón Los que están catalogados como mejor personaje Las habilidades siempre Permanecen al cambiar de personaje Porque si os dais cuenta Eso El pájaro de... Mierda tío Coge esto Vale Ahí está El pájaro de Fischl Y el muñeco Y el aro que hacen Bueno El aro de fuego ese que hace que al lanzar la lanza Yo creo que permanecen al cambiar de personaje Por eso se consideran personajes muy rotos Muy buenos Porque te permiten hacer combinaciones de combo brutales Esa es la conclusión a la que llego Te permiten hacer combos elementales muy muy bestias Bueno gente Pues por aquí lo dejamos Un episodio importantísimo Donde hemos conseguido personajes rotísimos De los mejores del juego Y estoy muy contento por ello Gracias señor Gachapón Ha funcionado lo de pedir los deseos en la iglesia Gente Pedir los deseos en la iglesia Si señor Lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like si te ha gustado Y una vez más Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao